Ya está aquí el nuevo Familia Triple Max El papel higiénico que de ley te va a salvar Controla más los olores, nadie se va a enterar Es triple hoja grande, te rinde mucho más Lleva a Familia Triple Max Resiste y huele rico, lleva a Familia Triple Max Que es más grandecito, lleva a Familia Triple Max Que no te arrepentirás, lleva a Familia Triple Max Familia